Todos somos unidos, aquí la mayoría de las personas somos unidas con expectativas de salir adelante. La mayoría están en los cultivos de arroz y los demás pues más que todo en la pescaduría. Siempre me ha parecido chévere decorar uñas, me parece que es una expectativa de uno salir adelante decorando las uñas. He estado como viendo ese perfil para mí, para mi desarrollo personal. Mi proyecto fue donde que pusieron en internet, que fue Total Play. Y ahí comencé yo con mirar en internet, como hacer decoraciones, el estilo, marco de uñas, más diseños de dibujitos, de perfil. Me encanta también mirar mucho, digamos los peinados, para mujer, para peruquear para hombre. Proyectos de cocina, como cocinar, recetas. En mi familia pues ha sido un ingreso más, que se aportó a la casa, con mi decoración, con la arregla de las uñas, un trabajo que aporto. En mi proyecto de vida pues es esto, el arreglo de uñas. Digamos como estudiar una carrera, algo de especie como más maquillaje. Me encanta todo eso, digamos, perfeccionar la belleza. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.